Mencionarte de los refuerzos, tiene River para octavos hasta el 29 para anotar. ¿Se puede contar, pensás en tu cabeza, algún refuerzo más que se pueda decir? Y también si dentro de eso, de los refuerzos, cuando hablás de Salomón Rondón, de todos estos jugadores que pueden tener cinco partidos, si también apostás a ellos, digo, un segundo semestre y que puedan seguir mostrando, quizás, creo que Salomón debe ser el que más le costó adaptarse últimamente. Sí, no es demagoje cuando digo que tengo un gran plantel, porque realmente confío en ellos. Pero bueno, el mercado de paz está abierto hasta el 29, perdón, tenemos tiempo hasta el 29 para inscribir, mientras haya tiempo siempre hay una posibilidad. Veremos, no te puedo decir cosas que pueden llegar a ser hipotéticas, ahí está la ventana, ahí está el reglamento con respecto a las incorporaciones, haremos un análisis en estos días previo a la finalización de esa ventana, si es necesario o no seguir incorporando.